Por supuesto yo soy original, yo no tengo nada que envidiar, no hay personas a las cual señalar, yo solamente vengo crudo por poderte matar Te pido con matar, en serio este talado, así quieres dejar tu ciudad bien representado, parece un concierto de chicha lo que ha montado, no sabes por qué me lo tomo por todos lados No voy a marcar la diferencia, joven ponte y eso va a pensar en la conciencia, marco la diferencia y no pierdo en filtros como tú, maldita vergüenza No hay filtros en los 100, bueno en la clasificatoria, claro que si o si es, soy un filósofo y en puro me van a ver, porque me voy a puro, con cero sin ser Con cero sin ser de creída, esa rima es muy repetida, mucho recicla, capaz de salvar la vida de media movida De media movida, en el momento, soy un rapero en crecimiento, estoy reciclando en ese momento, porque haciendo rap es el mismo movimiento Si, es una planta de crecimiento, es lo fino, está en crecimiento, porque yo lo orino, eres cochino, pero mi barra es más fría y el doble de frío Pero en serio, este rapper me relleno, dicen que lo orina, en serio en el tablero, claro que lo orina, solo es su relleno, pero le va a ir el sol, de los raperos buenos Si, loco, yo se me tienes miedo, me tienes envidia y te tiembla el culo, vas a ver como te gano maldito conjudo, yo he batallado con campeones de otro culo Pero en serio, aquí soy el camarada, que le tengo miedo si este se las prepara, como te voy a tener miedo camarada, si puedo jugar fainazo Freddy sin la máscara en la cara Tiempo, 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 tiempo Ahora sí, ahora sí, el jurado decide, a mi derecha de mente, a mi izquierda, si él, por favor, cualquiera que se vaya o cualquiera que gane, igual los dos para mí son campeones Un fuerte aplauso antes de despedir a uno de ellos, por favor Decisión del jurado, en 3, 2, 1, pasa de mente